Estos 3 youtubers van a competir por ver quién es el primero en conseguir un millón de diamantes en mi nuevo juego MyCrack Miner Y el primero en conseguirlo ganará 10.000 dólares La única regla es que no vale ver anuncios para ganar diamantes extra Por cierto, por si todavía no lo conocías, MyCrack Miner es mi primer juego Es gratuito y está ya disponible para iOS y Android Y podéis encontrar el link de descarga en la descripción, así que pasaros por ahí y darle 5 estrellas Y en este juego lo que tendréis que hacer es ir rompiendo bloques para obtener diamantitos Pero claro, conforme vayáis avanzando en el juego, los bloques serán más duros y resistentes Por lo que tendréis que ir mejorando cada vez más los picos Y contratar mascotas que se ayuden a romper los nuevos bloques que serán más y más poderosos Pero eso sí, que también darán más y más diamantes ¿Estás listo para convertirte en multidiamantitonario? Pues bien, el que consiga un millón de diamantitos primero se lleva 10.000 dólares Y el contador empieza ya Los tres youtubers empezaron a darlo todo desde el principio Pero enseguida se dieron cuenta de que no sería tan fácil Sin embargo Raptor desde el principio empezó a usar más dedos Esto supuso una gran ventaja para Raptor, ya que empezó mucho más rápido que sus adversarios ¿Qué pasa este bloque? ¿Pero por qué cuesta tanto? Víctor enseguida empezó a tener dificultades para romper los bloques, así que fue el primero en mejorar su pico Vale, 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 a ver, ¿puedo mejorar el pico? A ver, tengo un montón de diamantes Víctor decidió gastar todo el diamante que tenía en mejorar su pico ¿Merecerá la pena? ¡Oh, chaval! ¿Puedo usar dos dedos? ¡Puedo usar dos dedos! Un poco tarde pero también descubrió que podía usar más dedos, lo cual le dio mucha ventaja Por su parte Trollino se lo estaba tomando con mucha calma Sabe en una exclamación como que puedo mejorar Sí Vale, mejoro el pico Y también te recomiendo que empieces a usar varios dedos o vas a tardar mucho, ¿eh? ¡Ah, que puedo usar varios dedos! Finalmente Raptor también se dio cuenta de que los bloques empezaban a ser más resistentes Por lo que también mejoró su pico ¡Dios! ¿Eso qué es? ¡Que esto no se rompe nunca! ¡Ah! ¡Búdales los dedos y apenas comenzamos! Eh, ni dos, ni dos, bueno, voy a comprar el pico Ahí está, pico ¡Ah! ¡Ostras! Ahora pico muchísimo más rápido ¿Creéis que Raptor ha mejorado su pico a tiempo o que se ha demorado demasiado picando a lo bruto? Déjame tu opinión en los comentarios Víctor, por el contrario, invertía mucho su diamante Y fue el primero de todos en comprar una mascota para que le ayude a romper bloques sin ningún esfuerzo ¡Oh, hola, tengo un cerdito! Vale, ah, ¿me va rompiendo el pico? Pues tengo dos Eso sí, se estaba tomando mucho tiempo para hacer las compras Algo muy parecido a Trollino Que no sabemos si es que estaba muy cansado O que tenía una gran estrategia por detrás Porque picaba súper lento Pero luego el pico lo tenía tan cheto Que destruía los bloques ultra rápido Siendo el primero de todos en conseguir 500 diamantitos Mientras tanto, Víctor lo estaba dando todo con su legendaria táctica de los cuatro dedos Y fue entonces cuando se topó con el primer boss ¿Qué es eso? ¡Es el boss! ¡Es el boss! ¡Es el boss! ¡Dale, que se acabe el tiempo! ¡Dale, dale, dale! Cabe aclarar que hay un tiempo limitado para vencer a los jefes Y si no lo logras, se te elimina de la competencia ¡Vamos, cerdito! ¡Vamos, tranquila! No lo puedes matar, es que estás invirtiendo mal tu diamante No, no, mira, claro que lo puedes matar a Miguel Por otro lado, Raptor llegó casi al mismo tiempo al primer boss ¿Un jabalí? ¿Pero qué me sigo el jabalí? ¡Mátalo, mátalo! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale, Raptor! Raptor tardó un poco en entender qué tenía que hacer Pero usando todos los dedos de la mano lo logró ¡Ya salió! ¡Ahí está! Justo después, el vago de Trollino también alcanzó el primer boss ¡Eh! ¡Un jabalí! ¿Cómo que un jabalí? ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Bueno, tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! Sorprendentemente, Trollino fue el que venció al jefe más rápido Poniéndose en cabeza con casi mil diamantitos Me ha dado como felicidades, duplica tu premio Recoge Vale, vale Después de vencer al jefe, el reto continúa Y lo que no os había dicho es que yo también participo en este reto Bueno, yo tengo que aprovechar mis conocimientos del juego para ser el mejor y el más rápido De hecho, como voy a ser muy travieso, me voy a poner al exe Y le voy a poner hasta unos cuernecitos así en plan malvados Los voy a comprar, aquí está Con los chocolates que he ido ahorrando Y ahora sí, estamos listos para empezar en 3, 2, 1 Y a picar Que no, lo primero hay que mejorar el pico Vamos, vamos a pecolar Ay, 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 ay Mi estrategia iba a ser así de simple Mejorar todo lo que pudiera el pico y los compañeros Para ganar diamantito lo más rápido posible ¿Creéis que será buena idea gastarlo todo? Lo primero, yo creo que mejorar el pico para romper esos 50 Lo que es súper rápido y llegar al jabalí Ala, ya está Si es que, ¿cómo me lo como? ¿Cómo me lo como? Con esta rápida y maravillosa jugada me ponía en cabeza de paliza Mientras tanto, Raptor empezaba a definir su estrategia Y decidió optar por la fuerza bruta Pero creo que más compensas en el pico porque tengo los dedos más rápidos del mundo Tengo ventaja de eso, me lo han dicho muy seguido Y así, usando muchos dedos y un buen pico Es como Raptor consiguió sus primeros mil diamantitos Es donde tengo que llevar la victoria Lo que Raptor no sabía es que el pico de Trollino era como 4 veces más fuerte Por lo que el muy vago picaba todavía más rápido Llevo a 1500 ¡Más a una pantera! Y así es como llegamos al segundo jefe ¡Muera! ¡Panteritas! ¡Me la cargo, me la cargo! ¿Sí? Vale, vale Esto significa que estoy un puicheto, ¿no? A pesar de que Víctor usaba más dedos Empezaba a quedarse atrás Tal vez no había hecho las mejores compras En cambio yo cada vez iba mejor Gracias a mi super pico ¡Ya estamos con el segundo boss, la pantera! ¡Madre mía! Si es que nos lo vamos a hacer en un momento ¡Mira, mira, mira cómo baja la pantera! ¡A tomar por saco la pantera! Así fue como conseguí mis primeros mil diamantitos Pero no me duraría mucho Y aquí mi estrategia era invertirlo todo Para ser el primero en vencer al jefe de la araña Y de hecho, cuando estemos cerca del millón Lo voy a invertir todo Porque me da igual Porque voy a vencer al boss de la araña Y ese me va a dar un millón de diamantes de forma directa Esa va a ser mi estrategia Vencer a la araña Raptor empezaba a tener los dedos muy cansados Pero llegó al siguiente jefe ¡Eh, eh, eh! Otro boss, un zombie esta vez ¡Vamos! Eso es que vas para la cueva ya, ¿eh? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé que es una cueva! ¡Toma zombie esqueroso! ¡Dierro, entonces voy a sacar el cerebro entero! Cada jefe era más poderoso que el anterior Y empezaba a complicarse el asunto ¡Mueve! ¡Sí! ¡Uf, de milagro! Tras vencer al zombie Todos entraron a la cueva Donde los bloques son mucho más duros y resistentes Y como Raptor tenía los dedos reventadísimos Decidió empezar a mejorar sus mascotas Para que le ayuden a romper los bloques 500 de daño Vale, mejoramos más a la mascota ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Mejoré el otro mascota? Trollino también quiso chetar una de sus mascotas Ya que empezó a notar que los bloques se picaban muy lento Yo estoy comprando el raptor, ¿eh? Y es que me gustan mucho Que aún no se ha ido siempre a por una mascota, ¿eh? Que ha decidido que es su favorita Crollino decidió también comprarse a Riosplay Y bueno, no le haría mal Ya que con lo lento que pica Es mejor que le ayuden A estas alturas Víctor llegaba al penúltimo jefe El esqueleto Con 50.000 diamantitos ahorrados Todo un logro ¡Vamos! ¡Que tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida! Pero Raptor también tenía 50.000 diamantitos Y picaba aún más rápido Aunque el más rápido de todos Era Trollino Y eso que iba súper calmado Y con casi 300.000 diamantes ahorrados Después de vencer al esqueleto La cosa se complicó Porque empezaron a aparecer bloques súper resistentes Como el bloque de hierro Así que decidí que tenía que llevar mi pico al nivel 100 90.000 y 100.000 Vamos a mejorar el pico Uy, me falta un poquito Aquí A nivel 100 Y ahora esto Lo destrozo Estos dos bloques Estos dos bloques A partir de aquí Las cosas se me empezaron a complicar un montón Raptor tenía un pollo súper cheto Que le ayudaba a picar muchísimo Y además tenía mucho diamantito ahorrado Por lo que pudo mejorar su pico también a nivel 100 Ya tengo el pico nivel 100 ¿Cuántos diamantes tienes? Tengo 171.000 183.000 Ya puedes hacer la recta final a por el millón En este punto Raptor inició su carrera A por el millón de diamantitos ¿Será el primero en conseguirlo Logrando así el premio de 10.000 dólares? 2.400 Ya llegas Ya vas directo Sí 300 400.000 Pero Raptor no era el único Trollino también estaba en su recta final Con ya casi medio millón de diamantes Voy a llegar a medio Bye ¿Ya vas al medio millón? Sí Pero este bloque está muy duro Mientras tanto Víctor se había quedado muy rezagado Porque no quiso gastar el diamante Y picaba muy lento Se acabó la estrategia Se acabó la estrategia No pienso invertir nunca En este momento Raptor hizo un cambio de estrategia súper arriesgada Estando justo por detrás de Trollino Decidió gastar casi todo su diamante Para picar más rápido ¿Crees que conseguirá alcanzar a Trollino? ¡No te lo gastes todo! A ver, puedo bajarme a estos 300.000 Ya me bajé en los 200.000 ¡Ay Dios mío! Trollino por el contrario Siguió ahorrando diamantes Y ya casi se acercaba a la meta del millón Pero cada bloque era más duro que el anterior Y Raptor se le estaba acercando muy rápido Voy a llegar a 900 miles Creo que voy a superar a Raptor Venga, venga, venga Víctor también se acercaba al millón de diamantes Pero seguía muy rezagado Está claro que su estrategia No había sido la más eficiente Y entonces para rematar Pasó esto ¡Ay! ¿Esto es el anuncio? No lo siento, eh Claro Sí, sí Si ganó con el anuncio soy Jesucristo ¡Ay, ay, ay! Recupera, recupera el tiempo perdido Raptor hizo un último esfuerzo Y lo dio todo para tratar de alcanzar a Trollino ¿Creéis que lo conseguirá? Deja tu opinión en los comentarios 700.000 800.000 ¿Llegas? Sí, sí, yo estoy llegando Trollino por su parte estaba a puntito de conseguirlo Solo que iba mucho más lento que Raptor ¿Quién ganará? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Dios! Y fue así como Trollino En 8 minutos 55 segundos Consiguió llegar al millón de diamantes ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¿Pero podría Raptor Gamer superar esta marca de tiempo? Ay, me he estado con carácter, eh 900.000 Y... ¡Araña! ¡Me sale! ¡Te ha salido un boss! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Hablas conmigo! Y así fue como Raptor justo antes del jefe Logró alcanzar a Trollino Mientras tanto, en otra dimensión Estábamos viendo si Víctor debía ser descalificado Por ver un anuncio No, no, pero yo no quiero cobrarlo ¿Vale? Le veo anunciar que me gusta ¿Qué has comprado? Nada, 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 Miguel ¿No has comprado nada? Sí, hay un montón de mascotas hidrándome ahora ¡Qué preocuposo! ¡Qué preocuposo! ¡A comprar un millón! ¡Un millón! ¡No, no, no! Finalmente Víctor fue descalificado por trampas De todas formas, iba último, así que no importa Y bueno, si pensabais que Raptor ya se había coronado como el campeón del desafío No os olvidéis que aún quedaba yo Que aunque estaba algo atascado Seguía fiel a mi estrategia Eso sí, sin apenas diamantes Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Parece que no tengo casi dinero Pero ahora va a venir la araña si no me equivoco Va a venir la araña y si la derrotamos ¿Vale? Vamos, 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 vamos Arañita, arañita, arañita Porque el pico no puedo mejorar Así sí me voy a dar para mejorar el pico Venga, mejoramos el pico ¡El dinero! ¡El diamante! ¡El diamante que hay que está picando! Y ahora, matamos a la araña ¡Matamos a la araña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El último esfuerzo! Si mato a este boss, este boss Me va a darte como un millón de diamantes Así que ya con esto ganaría Vamos, vamos Llevan muy bien de tiempo Vamos muy bien de tiempo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y, y, 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 y! Me lo he rifado Por favor ¡Novecientos treinta y un mil diamantes! Que con lo que tenía hacen ¡Un millón! ¡Toma! Y ahora sí, tocaba ver los resultados Bueno, Raptor ¿Quieres saber que ha sido el ganador? De los diez mil dólares Soy yo, soy yo ¡El ganador ha sido yo! ¡Yo! ¡Me cago en todo! ¡Qué rey es el tronco! ¿Quieres que practicar más? ¡Me cago! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo La verdad es que yo este brazo ya ni lo siento Recordad, el juego es gratuito Podéis jugarlo Tienes el link en la descripción Para Android e iOS Es muy entretenido el juego Y la verdad Que creo que os va a gustar Así que bueno Ahí os lo dejo Y de verdad Muchas gracias a todos por el apoyo Nos vemos la próxima A recordar Dejar cinco estrellas en la review Y dejar un comentario bonito Para que el juego se ponga Super top Ahí En Play Store En la Apple Store Y en todas las stores del mundo Venga Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!